...loga agresada de la Facultad de Ciencias, se llama Melanie Nuesch, y bueno, hace varios, ya un tiempo que vive en Alemania, y vamos a hacer contacto desde allí, desde Bonn. Bienvenida, Melanie, es un placer que estés con nosotros aquí. Gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias a ustedes, es un gusto estar acá charlando con ustedes. Gracias. Bueno, ayer a la madrugada, después de una larga reunión, 11 horas, para ser exactos, se tomaron determinadas medidas en Alemania. ¿Cómo fueron, más allá que nosotros dimos un adelanto hoy, ¿cómo fueron tomadas por todos los ciudadanos estas medidas? Bueno, acá siempre, como en todos los países, hay dos niveles. Está lo que hay que hacerse y lo que tenemos ganas de hacer. Entonces, obviamente que estamos todos muy cansados desde octubre, que tenemos medidas bastante estrictas, por ejemplo, restaurantes, gimnasios, eventos, hoteles, salidas, todo está cerrado desde octubre. Si bien en estos momentos de pandemia es muy importante tomar estas medidas, obviamente que la gente también está cansada o quiere otro tipo de cosas. Y también ahora con el tema de las cepas nuevas, se está hablando, bueno, ¿qué hacemos con las medidas? Las ponemos más estrictas, sacamos alguna cosa, cambiamos alguna cosa. Y también hay una diferencia según a la realidad de cada uno, ¿no? Hay gente que vive en un pueblo pequeño en la montaña y tiene cierta realidad o cierta exposición, pero hay gente que vive, por ejemplo, en el centro de la capital, que tiene una exposición muchísimo mayor. Entonces, ahí también tenés las distintas versiones, ¿viste? Según cada perspectiva, también hay distintas opiniones. Hay gente que dice, sí, por favor, esta medida. Y hay gente que dice, a mí no me cambia tanto, preferiría que no. Entonces, hay como un cinche y tira ahí de esto. Melani, ¿y cómo fue la manifestación de la gente como para que en tan pocas horas diera marcha atrás en alguna de las medidas? ¿Cómo fue? En realidad también, o sea, la gente, como te digo, tienen distintas campanas, hay gente que está pidiendo cosas y hay gente que está de acuerdo, pero sobre todo también esto está pasando a nivel de las personas que están tomando decisiones. En este país hay distintos estados y hay como una jerarquía y distintas personas que tienen un sistema un poco distinto que el nuestro, el de Uruguay. Entonces, toda esa gente se tiene que poner de acuerdo, como digo, con las medidas. Y cada uno, obviamente, depende el estado o el lugar donde vivan y cómo sea la realidad, a veces tiran para un lado, tiran para otro. Entonces, más bien, por eso también duró tanto la reunión, según lo he entendido, porque están todos reunidos y siempre hay uno que tira para un lado, otro que tira para otro, pero como es una democracia, hay que sentarnos todos y hay que hablar y hay que encontrar cosas en común. Ahora, Melani, más allá de las medidas concretas, ¿cómo actúa la ciudadanía? ¿Las respeta? O sea, si esto no se puede, no se puede. O hay fiestas clandestinas o se juntan igual en la vida pública. ¿Cómo es el comportamiento de los alemanes en general? No, en general, acá están bastante las reglas. Obviamente que en todo país siempre hay un grupo de personas que hacen cosas que no están bien o se salen de las reglas, pero la gran mayoría de la gente entiende. Es como que entienden que es una situación emergencial, que es una situación grave y sobre todo como los números de casos son más grandes, por ejemplo, acá que en Uruguay. Muchos de nosotros conocemos gente que en sus familias, que en su trabajo, hay personas que realmente sufrieron esta enfermedad, hay personas que perdieron contra la enfermedad, que ya no están con nosotros. Todos tenemos como esas historias y que vemos que eso pasa. Entonces eso también ayuda como que la gente entienda que, bueno, que sí, que por más que me muero de ganas de hacer un asado con los amigos, por más que me muero de ganas, es un tema serio. Bien, Melari, ¿cómo avanza la vacunación en Alemania? ¿Los ciudadanos están acudiendo a vacunarse? ¿Cómo es? Sí, pero está avanzando más lento de lo que se querría, porque al principio están teniendo mucho cuidado. Acá ellos tienen siempre mucho cuidado con los protocolos y las cosas como de no saltearse nada, me explico, y como no imponer nada. Siempre como que se hable entre todos y que se vaya... Como tiene esa mentalidad. Y uno de los pensamientos que se estaban haciendo acá es que quieren evitar, por ejemplo, en Europa, en general, quieren evitar el tema de lo que se llama turismo-vacuna. Por ejemplo, que en un país vaya rápido, en otro lento, y que todo el mundo empiece a tratar de ir a ese país a agarrar la vacuna, porque eso puede generar un caos. Entonces es como que se está balanceando, que en todos lados, más o menos, se avance a cierto nivel para que esas cosas no pasen. ¿Y es obligatoria ahí la vacuna, la vacunación? No, no, es igual que en Uruguay, o sea, se pide que se haga, se dice, se informa de que es la forma de corregir la pandemia, de salir de esta situación, pero al final del día cada uno tiene que ir y anotarse. ¿Y hay confianza en las vacunas? Porque acá, por ejemplo, se ha especulado mucho, se desconfía en el proceso que se ha dado y demás. ¿Qué pasa allá? Acá, en general, no hay tanta desconfianza. Obviamente que en todos los países tenés un pequeño grupo de gente que tiene desconfianza o hasta hace alguna manifestación o algo, pero en general hay aceptación y hay confianza. Recién hablabas de las medidas y ahora te pregunto sobre las sanciones. Entonces, una vez que no se respetan estas medidas tomadas por el gobierno, ¿hay sanciones y sabés cuáles son? Mirá, eso en realidad tendría que averiguarlo. No conozco a nadie en particular que haya estado en esa situación y tampoco estuve leyendo sobre eso, pero me imagino que igual alguna cosa debe haber. Pero esto es otro tema que también se está discutiendo porque es como, se pone el tipo de analogía o de ejemplo, por ejemplo, si alguien está en la calle y, por ejemplo, dispara una bala para cualquier dirección, no apuntando a nadie en particular, pero eso puede herir a alguien, ¿no? Entonces, también hacer este tipo de cosas muchas veces también terminan en herir a alguien. Entonces, hay gente que pide, tienen que haber sanciones y tiene que hablarse este tema porque no es tan fácil como, bueno, cada uno va y hace fiesta clandestina o esto, aquello. Puede terminar muy mal para algunas personas, entonces estaría bueno que se estuviera regulando eso, que se hable de cómo se regula de las leyes y todo eso por detrás de estos asuntos. Melani, desde octubre que hay medidas estrictas, esto por supuesto que repercuta en la economía de los ciudadanos, ¿hay un apoyo del gobierno alemán, del Estado, para subsidiar a esa gente? Sí, sí. Hubo, yo en particular, obviamente, que no tengo negocios, entonces no me toca a mí y en particular como yo trabajo remotamente desde mi casa, siempre pude seguir haciendo el trabajo y siempre cobré mi sueldo, pero igualmente a todos nosotros, por ejemplo, algunos impuestos se nos sacaron como para ayudarnos un poco, ya te digo, incluso a la gente como yo, que no estoy en esa situación emergencia, pero sí, se hicieron un montón de medidas para apoyar a las personas más impactadas. Después hay gente, por ejemplo, desde el punto de vista particular, ¿no?, que también tiene bastante empatía y, por ejemplo, yo incluida, ¿no?, seguimos pagando la cuota de gimnasio, por ejemplo, para darle una mano al dueño del gimnasio, por más que yo no voy o que sea la clase de Zoom, ese tipo de cosas que la gente se está portando bien como bastante, ¿viste?, solidaria con la comunidad. En colaboración. Las medidas, por ejemplo, que tienen ahora, por ejemplo, el tema del supermercado, el transporte, ¿hay un horario, hay días determinados para hacerlo? Al menos acá donde estoy yo, no, el horario del supermercado es más o menos el mismo, lo que se estaba hablando era, bueno, en la semana de turismo, por ejemplo, para minimizar un poco la disposición de la gente, capaz que regular más los horarios de supermercados y eso, pero en mi día a día normal no, está abierto. En un momento lo que se hizo fue que se pedía, por ejemplo, que una persona por hogar fuera, por ejemplo, no que fueran tres juntos, sino que entre uno, para minimizar ese tipo de medidas, pero no... ¿Y en el transporte público pusieron más transporte público o no? ¿O ya hay bastantes como para que haya espacio, para que no esté la gente amontonada? Ah, eso sí, al menos yo en todas las veces que he viajado en ómnibus y eso no... El nivel de la gente, de la cantidad de gente está muy razonable, era mucho menor, podés hacer cosas así, así con la frecuencia, después también se limpiaban los ómnibus y ese tipo de cosas más seguido, te dabas cuenta, ¿viste? Cuando yo entraba me daba cuenta que estaba más limpio que en general. Bien, es importante. ¿Y en cuanto a la enseñanza? Bueno, en la enseñanza también hay muchas cosas que se pasaron a la virtualidad. Obviamente que hay situaciones que son más complejas que otras, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, que los estudiantes son gente más grande, que hay muchas cosas que se pueden hacer online, es como mucho más fácil. Cuando estamos hablando de personas más pequeñas, ya ahí es más complicado. Pero siempre se tomaron medidas para tratar de no exponer y de tratar de pasar a la virtualidad o hacer cosas así, ponerse creativos, porque realmente es una exposición muy grande. Melanie, ¿qué pasa a nivel psicológico, social? ¿Cuál crees que está haciendo el impacto, bueno, de esto, de la distancia social, de no poder tener vínculo con los seres queridos y más? ¿Qué observás en tus amigos, en tu entorno? Bueno, de hecho, en Uruguay hasta conozco gente que ha estado haciendo investigaciones de eso, súper interesantes. Así que hasta hay datos tangibles de cuál es el impacto. Pero sí, obviamente que hay que tener mucho cuidado con que cuando tomás el remedio para la enfermedad, digamos, también tienes que hacerlo con cuidado de no tener otros problemas. Entonces, obviamente el confinamiento para el tema del coronavirus es necesario, está bien, pero uno se tiene que cuidar. Entonces, por ejemplo, las medidas que yo tomé es que al principio, por ejemplo, yo pensaba mudarme y tenía pila de cosas metidas en cajas, pero al estar en mi apartamento todo el tiempo, tener que trabajar, comer, dormir en el mismo ambiente, eso te empieza a afectar. Entonces, por ejemplo, abrí cajas, colgué algunos cuadritos, arreglé un poco los muebles, tomé algunas medidas. En YouTube, por ejemplo, cualquiera puede conseguir rutinas de gimnasia, de baile, de zumba. Al principio tenía solo mi alfombra y las hacía ahí. Después me compré por internet una alfombrita de yoga, algo de eso como para mantenerte en movimiento. A veces fuera de hora podés salir a caminar cuando no hay nadie. Cosas así para tomar un poco de aire, cambiar el escenario. O sea, eso recomiendo mucho que lo tengan en cuenta, que se preocupen por eso, que tomen medidas para estar cómodos y poder pasar este momento de la mejor forma posible para ambas situaciones. Melani, ¿desde cuándo estás en Alemania? Contanos, sos bióloga, qué estás aprendiendo, ganaste una beca. Contanos un poco de ti. Bueno, hace casi cuatro años que me vine para acá, me vine a hacer una maestría en el Instituto Max Planck de Neurociencias. Pero yo soy bióloga humana, egresada de la UGELAR, la carrera de Biología Humana, que básicamente me prepara para estudiar todas estas cosas, digamos, de ser científica y bióloga, de cosas que tengan que ver con el humano. En mi caso particular me gusta estudiar enfermedades y estudiar las diferencias que tienen los pacientes. Por ejemplo, así como ustedes ven el coronavirus, como algunas personas se agarran el mismo virus y algunos terminan en el hospital, otros tienen una gripecita pequeña. ¿Por qué pasa eso? Claro, porque es que depende. Entonces, estudiar eso. ¿Y con qué te has encontrado? ¿En qué sentido? Con respecto justamente a eso, a ese estudio que estás haciendo. Cuando ya tenés algún dato de saber por qué, como decís, algunos de repente terminan en el CTI, entubados, algunos pierden la vida y a otros de repente no les pasa absolutamente nada. Incluso hay algunos que ni se dieron cuenta que lo tuvieron. Sí. Bueno, lo que pasa es que todos nosotros siempre cuando hablamos del cuerpo humano y esas cosas, como que en realidad hacemos un montón de generalizaciones, pero en realidad así como, viste, vos podés meter a todas las personas en una bolsa y decir humanos, o podés ver a los humanos individuales y todos tenemos nuestras diferencias, nuestras cosas únicas, nuestras cosas diferentes. El sistema inmune, por ejemplo, también. Entonces, hay distintas formas, distintos tipos de respuestas que puede tener ese sistema inmune que puede estar influenciado por tu genética, por tus experiencias, por tus hábitos, cosas que consumiste o no consumiste, experiencias que has tenido en tu vida. Entonces, hay muchos más factores. Claro, factores que juegan. Sí, entonces, muchos de estos factores, capaz que con la excusa de esta enfermedad, se empiezan a descubrir, se empiezan a ver, ah, mirá, esto tenía que ver, esto no tenía que ver. Entonces, más bien va por ahí. Hay diferencias, sin dudas, pero estamos todavía afinando esas diferencias. Y Melanie, seguramente tenés contacto con colegas científicos de aquí de Uruguay. ¿Cómo ves la ciencia en nuestro país? Ah, buenísimo. Sí, tengo pila de contacto, por suerte, con varios, siempre apoyándonos mutuamente, la verdad, unos genios. Y sí, para mí, buenísimo todo lo que están haciendo en distintas áreas, en todas las áreas. A nivel de gobierno, Alemania, ¿está teniendo mucho apoyo a la ciencia? Sí, sin dudas. Se toma bastante en serio. Yo no sé si es porque Merkel en sí es doctora en física, pero sí, sí, es un país que apuesta muchísimo a la ciencia y se nota, se nota mucho. Melanie, para cerrar, recomendaciones que siempre les pedimos a los profesionales, a los que saben, que ya las sabemos, pero que es bueno repetirlo para que quede, ¿no?, grabado. Sí, sí, bueno, una de las cosas que está buenísimo, que obviamente que los expertos ahí en Uruguay que están trabajando en esta situación, obviamente que ya lo dijeron, pero vale la pena repetirlo, que es que las vacunas, es básicamente lo que precisamos para salir de esta situación, el agarrárselo, digamos, naturalmente y generar inmunidad no es suficiente para cortar esto, no es suficiente para poder hacer todo lo que queremos hacer, volver a los eventos, los bailes, la salida a los cumpleaños y hay mucha discusión también, yo veo mucho miedo sobre la seguridad, la efectividad de las vacunas. Yo estuve mirando todas las publicaciones que pude y también en mi laboratorio con varios nos juntamos y nos repartimos, porque obviamente una persona no puede leer absolutamente todo y lo que les puedo decir es que primero que nada las vacunas, todas las vacunas de las que se están hablando, tienen una alta efectividad, casi entre 90 y 100% de que no termines en hospital y que no te mueras. Y eso es muy, muy importante porque viste, hay mucha gente que dice, ah, la Sinovac tiene 50, que esto y lo otro. Lo importante de la pandemia es que los CTIs no se saturen, que la gente no fallezca, que la gente no la pase mal, que otras personas que se enfermen de otras cosas vayan a hospital y que puedan ser atendidas y que no les digan, no, no hay lugar para ti porque está lleno de gente con coronavirus, que fue una fiesta, que precisa de intubación. Ese tipo de cosas son las importantes. Entonces, cualquiera de estas vacunas que vos te pongas va a ayudar a que nadie esté en esa situación, que la pandemia se acabe, que menos vidas se pierdan. Entonces, básicamente, por favor, anótense. Y con respecto a un montón de miedos que hay de la fertilidad, que el embarazo, que esto, que aquello, los estudios que hay hasta ahora dicen que es seguro, que no hay ningún problema. Así que básicamente los invito a todos, si no se anotaron ya, a anotarse. Y si ya se anotaron, muchísimas gracias por estar poniendo su grano de arena en ayudar a esta situación porque precisamos la gran mayoría posible, no un par de personas que se vacunen. Claro, tal cual. Me quiero quedar con lo que decía Soy con respecto a que si alguien sale a una plaza con un revólver, no, no seamos un tiro al aire, ¿no? No seamos esa arma, ¿no? Cuidémonos realmente. Gracias, Melanie. Melanie, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muy bien, damos vuelta.